La película Vox Lux presenta a los avatares de ser famoso en el siglo XXI. Bueno, se trata de la carrera meteórica de una cantante y Alejandro Ríos la recomienda aquí en La Mirada Indiscreta. ¿Qué tal? Buenas tardes, efectivamente. Generalmente las celebridades del universo musical popular provienen de vidas atribuladas. Vamos a ver un fragmento. People have been trying to take me down for years, but I'm going to stay down. Vox Lux cuenta la historia de la cantante Celeste, interpretada con suma intensidad por la gran Natalie Portman. Es el mundo extraño en la que vivimos, y la manera en la que he elegido vivir mi vida. Por favor, no me fallece. Se va contra algunas personas. Celeste es sobreviviente de un ataque terrorista en su escuela a los 14 años, y durante el funeral de las víctimas, interpreta una canción de su hermana. Es descubierta y lanzada a la fama. Luego vivirá los insabores del éxito temprano y la fortuna que el hecho conlleva, acosada por su manager y la prensa amarilla. Bebidas, drogas y una vida desenfrenada la alejan del apoyo de su hermana y del amor de su hija. El talento y la fuerza de voluntad la hacen regresar con éxito a los escenarios, sin haberse reformado totalmente. Vox Lux significa voz de luz. Fue una película injustamente relegada, mejor que Nace una estrella, diría yo. Ahora pueden verla en la plataforma de streaming de Amazon. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias!